Señoras y señores, y resulta que la adictiva también este año empieza con todo. Y es que regresan a la Unión Americana después de año y medio de no llevar su música para Estados Unidos por no tener precisamente, Anita, las visas de trabajo. Ahora resulta que empiezan el 2018 recorriendo distintas ciudades de la Unión Americana. Si bien decía mi astrólogo de cabecera que ya Mercurio Retrógrado se va y todas esas cosas que estaban atoradas de papeles y demás documentos se abren. Mira, ahí está la prueba. La adictiva ya tiene sus visas. Ya tienen visas y estarán visitando las ciudades de Sacramento y en California donde también estarán comenzando sus presentaciones el 12 y 13 de enero. Órale, pues esto hay que celebrarlo, pero requete bien. Si los podemos acompañar para celebrarlo, hacer un shopping. Sin ningún problema, podemos estar ahí en el primer evento para que sea un evento totalmente adictivo.